En verano te encontré cual sombra fresca En otoño te perdí nube de la alma En invierno te añoré mil noches largas Y creí que te olvidaba en primavera Fuiste espuma blanca y sal, viento solano Fina lluvia y manantial que no se seca En la noche fuiste lumbre pa' mis manos Y en el día la alegría que despierta Y eres blanco resplandor de luna clara Luz dorada tibio sol, alma serena Eres fuego que me alumbra y que me quema Eres sueño que descansa en mi almohada Y eres toda mi pasión y mi sosiego Suave látigo y caricia que descarna Indomable tempestad, serena calma Risa y llanto mi dolor y mi consuelo Eso es Que llegaste al alma como dulce daga Que me duele y que me alivia al mismo tiempo Aguijón que más me pica si me rasga Y enferme de tanto amor, dulce veneno Comprendí después de darle mucha vuelta Que mi mal no tiene cura ni remedio Que me muero cuando no tengo tus besos Soy esclavo de tu amor y tú mi dueña Y eres blanco resplandor de luna clara Luz dorada tibio sol, alma serena Y eres fuego que me alumbra y que me quema Eres sueño que descansa en mi almohada Y eres toda mi pasión y mi sosiego Suave látigo y caricia que descarta Indomable tempestad, serena calma Risa y llanto mi dolor y mi consuelo Ser Risa y llanto mi dolor